Bienvenidos a la página del Ministerio Infantil de la Conferencia de Illinois. Estamos contentos de poder compartir con ustedes algunas ideas para la clase de primarios. Estamos empezando un nuevo mes, el último mes del año, y el eslabón que vamos a estudiar es el eslabón de gracia. Jesús es el mejor regalo para nosotros. La lección número nueve es acerca cuando el ángel visita a María y le dice que ella es favorecida y ella es bendecida porque ha sido elegida para poder tener al Hijo de Dios. En este mes nosotros vamos a estudiar las diferentes lecciones del nacimiento de Jesús, de la visita de los ángeles a los pastores, y para ello nosotros para este mes les sugerimos hacer un libro, como el que está aquí, con figuras para colorear. Este libro lo podemos hacer en la clase en los minutos previos. Necesitamos preparar un libro para colorear para cada niño. Le vamos a poner el nombre del niño y cuando el niño llega el sábado a la iglesia, nosotros le vamos a dar y ellos van a colorearlo en la clase. Y el niño va a dejar el libro en la clase. Al siguiente sábado le vamos a poder dar otra vez el libro para que él pueda seguir pintando. Y el último sábado del mes ellos van a poder llevarse el libro a su casa. Para repasar nuestra historia, para este sábado hemos forrado una caja de zapatos. Esta cajita le hemos puesto la puerta, las ventanas, y vamos a simular que esta cajita es la casa de María. Cuando nosotros la abrimos, aquí tenemos el cuarto de María, y le hemos puesto algunas cosas que podemos pensar que tenía, como su camita, su mesita. Y ahí está el ángel cuando la visita y le habla a María, ¿no? Y le dice que ella es bienaventurada y ha sido escogida para ser la madre del Hijo de Dios. También podemos tener unas figuras de María y del ángel que le hemos pegado en palitos para que le podamos dar a los niños y ellos van a poder ir moviendo los personajes según cómo vayamos contando la historia. Si tenemos más de dos niños, los dos primeros niños que tengan los palitos van a hacer lo que la maestra dice. Y a los otros niños que le toquen, ya van a poder hablar lo que le dijo el ángel y lo que dijo María. Los otros van a tener que estar atentos porque ellos ya van a participar hablando. Para el estudio de la Biblia, hemos puesto los versículos en diferentes cajitas de regalo. Y le vamos a dar una cajita de regalo para cada niño. Y les vamos a ayudar a los niños a buscar en la Biblia los textos que están aquí para que lo podamos leer y podamos ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús, las promesas que hay, cómo se cumplen, todos de acuerdo a lo que dijo acerca del nacimiento de Jesús y cómo se cumple este acontecimiento. Y para el versículo de memoria, hemos escrito palabras del versículo en ángeles. Entonces le vamos a dar los angelitos a los niños y ellos van a tener que poner en orden para poder al final leer juntos el versículo y de esta manera los niños van a poder aprender y repetir el versículo. Esperamos haberles ayudado en esta ocasión. Que Dios los bendiga y que bendiga el ministerio que ustedes realizan en sus iglesias.